El presidente Luis Arce anunció un paquete de proyectos de inversión y desarrollo para el departamento paseño y un paquete, un parque metropolitano en la sede de gobierno. Durante la sesión de honor de la Asamblea Departamental, el primer mandatario informó sobre los proyectos que el gobierno está implementando para la paz, los que van desde el área productiva, caminera, inversión y turismo. Se decidió ampliar plantas productivas en diferentes regiones. La primera es la planta de lácteos que está en Achacachi, donde se duplicará su capacidad con una inversión de 45.4 millones de bolivianos. Mediante el decreto supremo 4722, garantizamos el financiamiento para construir y equipar nuevas instalaciones que permitirán duplicar la capacidad de 20.000 a 40.000 litros por día y para procesar 4 millones de litros de leche deslactosada. Para el norte paseño, se decidió ampliar la planta de cítricos de Caranávi con una inversión de 4.8 millones de bolivianos. Debido a la creciente demanda de los productos de la planta procesadora de cítricos, hemos decidido construir y equipar nuevas instalaciones. Esta iniciativa se replicará en palos blancos para procesar frutas como la naranja, mandarina y lima, entre otros, que permitirá la producción de néctares y jugos de esta región. Al momento se realiza el estudio de preinversión. En Ixiamas se iniciará la construcción de silos de almacenamiento de soya, maíz y arroz con una capacidad de 32.000 toneladas. La inversión definida es de 106 millones de bolivianos. También se analiza implementar una planta de harina de banano y yuca en Alto Beni. Entre otros proyectos está una planta de frutas en Zapaqui y una de papa en la ciudad de El Alto. Estos son algunos de los anuncios hechos por Luis Arce, ya que existen otros de diferentes características. En lo que refiere a la ciudad de La Paz, hay un proyecto de 20 millones de dólares. Iniciaremos la construcción del parque lineal metropolitano con una inversión de 20 millones de dólares, un espacio que contendrá 17 kilómetros de rutas peotanales y ciclovías, divididos en cinco tramos que contendrán espacios de esparcimiento, postas sanitarias, parqueos, entre otros, contribuyendo al ciudadano al cuidado del medio ambiente, creando un entorno de movilidad accesible, seguro y atractivo para beneficio de paseñas y paseños. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, destacó la construcción del parque lineal metropolitano, que une La Paz con El Alto. Y es que también ha anunciado que se va a invertir más de 139 millones de bolivianos para la construcción del parque lineal metropolitano, el más grande de toda Bolivia, el más grande de Sudamérica, porque va a tener un recorrido de más de 17.5 kilómetros peatonares y va a unir entre la ciudad de El Alto y obviamente la hoyada de la ciudad de La Paz. Van a estar divididos en ciclovías, en cinco tramos, va a tener tramos de esparcimiento, va a tener postas sanitarias, va a tener parqueos y obviamente ahí queremos resaltar también de que con esta inversión efectivamente en la hoyada con El Alto, es que también cuidamos el medio ambiente. Y por ahí vamos a tener que reunirnos con el alcalde de la ciudad de La Paz y obviamente también con la alcaldesa de la ciudad de Alhambra. Gracias. Gracias.